Hemos aprobado en Junta de Gobierno la adjudicación del nuevo contrato de conservación de zonas verdes municipales a las empresas seleccionadas en los diferentes lotes del contrato para los próximos cuatro años, que suman casi 40 millones de euros y con el que cubriremos en torno al millón y medio de metros cuadrados de zonas verdes de todo el término municipal. Con este contrato doblamos el presupuesto hasta los 10 millones de euros anuales para cuidar más del doble de zonas verdes de Cartagena. Es una gran apuesta que hacemos con el dinero de los cartageneros y creemos que va a servir para situar los jardines de nuestra ciudad a la altura de las ciudades que mejor cuidan sus zonas verdes.